Hola, soy Jennifer Pérez de MissPickNailsPerre.com y voy a demostrarte cómo preparo un frappé de mango piña, guineo y otros dos ingredientes que sabe riquísimo. Especialmente porque los mango piñas fueron cosechados del árbol de mi papá. El frappé de hoy es tropical y sabe sabroso. Es bien rico. Y te da mucha energía, son frutas puras, nada artificial. Vamos a utilizar cuatro ingredientes. Vamos a utilizar guineo, cambur, banana, como le digan en su país. Un mango piña, dátiles, que no tengan semilla y si tienen semilla pues tienen que quitársela y espinaca. Y adicional voy a utilizar un poquitito de agua. Voy a utilizar una taza de agua solamente porque voy a estar haciendo dos vasos grandes de este frappé como tal. Como puede ver son cuatro comidas fáciles de encontrar en el supermercado o en el mercado local en tu pueblo. Donde venden frutas y vegetales nada más. Y voy a cortar el mango, lo voy a pelar, quitarle toda esa concha. Y la concha no la voy a botar porque ya como la ve bastante bien el mango, voy a guardarlo y me como la concha porque la concha también tiene sus vitaminas. Y es perfecto porque lo puedes comer cuando tengas ansiedad o si tienes ganas de comerte unos monchis. En vez de ir a comerte unos doritos, unas papitas por ahí malas, pues te comes una fruta o la concha. Entonces pelas bastante bien el mango de la manera que tú lo hagas. No tiene que hacerlo perfectamente así como te creas un cocinero o como lo estoy haciendo yo acá. O sea que lo haces a tu manera y las semillas se las das a uno de los chiquilines que se le coma toda la pulpa que queda en la semilla. Y eso yo se la guardo a una de mis hijas. Ok, luego que tengo todo cortado. Es mejor tenerlo como que todo cortado e ir colocando las cosas en un envase más grande porque así se hace más fácil y más rápido el procedimiento. No te vas a tardar tanto. O sea, cortas cuatro guineos, cambur o banana como lo digan en su país. A los dátiles, si son los que vienen con semillas, pues tienes que quitarle la semilla como tal. Voy a utilizar cuatro dátiles y te da ese gusto como dulzón. Porque los dátiles como tal son dulcecitos. Que no vas a necesitar azúcar para nada en este frappé. El frappé lo voy a dejar bastante grueso porque quiero que me queden los pequeños pedazos y trozos ahí. La espinaca la lavas bastante bien. Voy a utilizar como de entre seis a ocho hojas de espinaca y un vasito de agua. Porque lo mides con un medidor que tengas en tu casa. Entonces cuando vayas a licuarlo en la licuadora, lo haces bajo Pulse o Pulse. Es pulsar para que no se oxide demasiado tus cosas. Y no quiero, como te dije, hacer lo que se machaquen bastante y se pongan muy líquidos. Lo quiero en trocitos. Hay unas licuadoras bastante buenas como el Vitamix que te licúa las cosas bastante y te las hacen puré. Porque son bastante, bastante buenas. Así que luego que está todo listo. Ya mezclado en la licuadora. Yo lo que hago es que lo guardo en la nevera porque voy a preparar una ensalada aparte con mi hija. Y así se va enfriando la nevera. De lo contrario, pues colócalo en el vaso. Le pones unas fruticas. Yo voy a usar frutas, las negras, los raspberries negros. Y los arroja. Y mi hija, como no le gustan las negritas, pues le coloco las rojas a ella. Y eso paso vuelves y lo pones en la nevera. Y si no quieres usar agua para que te quede muy líquida la mezcla, el frappé, utiliza hielo. Eso lo coloco en la nevera un ratito más para irnos al patio a comernos nuestra ensalada para el almuerzo. Con el frappé hecho en casa. Bien sabroso y todo saludable. Perdón. Déjame saber en la parte de los comentarios si vas a probar este frappé. Y si lo pruebas, déjame saber qué opinas. Si no estás suscrito al canal, suscríbete a Zenfresh. Los ingredientes que utilicé te los dejo en la parte de la descripción del video. Y suscríbete al canal en Zenfresh aquí en YouTube. Y estoy por Facebook en Zenfresh también. Te veré en el próximo video. Cuídate mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video.